Buenas tardes, a poco más de 20 minutos para el cierre, pues parece que vamos a tener en Europa una sesión con fuertes alzas. Prácticamente todos los futuros europeos están subiendo más del 2%, el del IBEX el 2,70%, el del EUROSTOS por ejemplo el 2,46% y también en Estados Unidos pues subidas superiores al 1%. No hay que buscar grandes explicaciones ni grandes causas, no las hay, no ha habido ninguna noticia ni ningún cambio respecto a la situación anterior. Habrá que seguir esperando pues a ver qué pasa con todo esto del Brexit, el mercado está muy volátil y alguna vez tocaba rebotar. El rebote pues ha sido encabezado por los sectores financieros, sobre todo bancos, también el sector de seguros ha estado bastante bien y ahora pues estamos un poco en manos de Estados Unidos, como casi siempre. Estados Unidos en la sesión de ayer, como vemos, amenazó con romper la media de 200, eso es muy preocupante, ya saben lo que suele pasar en estos grandes índices, sobre todo en este que es muy técnico cuando se cruza un nivel así, pero durante toda la sesión pues ha iniciado un pullback, esto es lo que hemos seguido en Europa, un pullback que ahora le ha llevado otra vez hasta la media de 200 y de nuevo está por encima del nivel psicológico también de los 2.000. Evidentemente, si este pullback ahora se revirtiera y perdiera esta zona de mínimos, podría montarse algún pánico porque se va a vender con mucha agresividad tanto aquí como en Europa y al revés, si consiguiera que esto fuera más de un pullback y subir otra vez por encima de la media de 200, pues se podría organizar un rebote en condiciones, habrá que esperar.